Hola, soy Vanessa y estoy aquí para asegurarme de que tengan una experiencia de tasación exitosa. Hola, Vanessa aquí de nuevo y quería hablarles de por qué deben elegir a NAN para sus necesidades de tasación. La manera que seleccionamos a los tasadores en NAN es muy importante para nosotros. Nuestra tecnología analiza datos en tiempo real para identificar a los mejores profesionales en cada código postal de los Estados Unidos. Esto nos permite seleccionar el mejor tasador posible según su ubicación, clase de préstamo y el tipo de propiedad. Además, NAN tiene la cobertura y la experiencia para satisfacer todas sus necesidades de tasación, ya que contamos con más de 14.000 tasadores en nuestro panel alrededor de los Estados Unidos. El compromiso es muy importante aquí en NAN. Nosotros mismos, al igual que los tasadores que trabajan en nombre de nuestra compañía, nos hacemos responsables de cumplir con estándares muy altos y es por eso que ofrecemos los mejores incentivos. Nuestros tasadores obtendrán su remuneración en un plazo de 24 horas, por trabajos que finalizan a tiempo o antes de tiempo. Esto es 30 veces más rápido que otros AMCs. Aparte de nuestro método de selección de cada tasador, la claridad también es muy importante para NAN. Veemos genuinamente en la responsabilidad y la transparencia total, por lo que ofrecemos acceso instantáneo en nuestros tiempos de respuesta a nivel de cada condado en nuestro sitio web, el cual es actualizado cada semana.